Música Amaneció con él una noche Dijo, vengo ahora, voy a comprar unos supositorios Y esta es la fecha que no ha aparecido Música Justamente hoy cumple un mes el bebé En Manuel Alfredo, aquí en el hospital Música Música En esta sabanita fue que el bebé llegó envuelto Él lo tenía en los brazos así, cargados Música Estamos celosas, celosas, sí Todo el mundo colabora, que el que no el pample Que el que no la leche, que el que no el jabón Para bañarlo Música Y a nivel de que tenga tres meses Que lo van a operar Música Música Cuando yo vine, primer día 11, yo vine Y me dicen, no, el bebé seguro se muere Entonces yo dije, bueno, pues se muere No vamos a cenar porque es lo que Dios hace Música Música Si el niño estaba m***o, ¿por qué él me dijo que se lo cuida? Música 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 Música